Buenas tardes a todos la verdad que con todos estoy muy agradecido con todos los profes que he tenido con Sergio Bueno, con el profe Cruz con Ricardo Lavolpe y con el profe que me está dando la oportunidad la verdad que de todos he aprendido bastante porque he madurado muchísimo en ese sentido de seguir luchando por mis sueños y gracias a Dios Ricardo Lavolpe me dio la oportunidad de estar en primera división del cual siempre voy a estar muy agradecido y ahorita pues muy feliz de estar en esta institución tan bonita que como lo es Santos y gracias aquí a las personas presentes tengo la oportunidad de estar aquí y vengo con todo y voy a echar todo de mí para seguir trascendiendo y seguir creciendo como persona y futbolísticamente Lo dijeron por ahí hay que pagar derecho a piso pero poco a poco uno va ganando las cosas y voy a trabajar fuerte para ganarme la titularidad ¿qué nos puedes decir de ti alargando un poquito la pregunta ¿cuáles son sus condiciones? pues como lo dijeron jugo muy rápido respecto a mí el juego y soy fuerte en el duelo uno contra uno creo que puedo aportar eso no te digo que soy goleador pero sí me gusta llorar participar en el juego a tal del equipo y la intención es cuando me toque jugar estar lo más cerca del área posible para ayudar a los jugadores que están más adelante y llegar a la posición de gol lo más que se pueda uno no puede garantizar obviamente goles pero sí garantizar mucho trabajo dejar todo en la cancha en cada entrenamiento en cada partido y ojalá puedan venir esos goles que decís que hicieron falta ¿para mí o por él, señor? ¿a quien corresponda? quien tiene la billetera es él yo tengo la idea él la billetera así que no no, bueno, sí no hay dudas de que nosotros estamos buscando en esa posición porque teníamos tres jugadores ahí uno era Mendoza que bueno, que ya no está en caso de reintería saben lo que sucedió y Tabárez estamos evaluando su recuperación si seguimos en la misma novela del sementre pasado podemos decir que estamos con tres bajas o tres jugadores que ya no están lógicamente se han incorporado algunos que puedan ocupar esa posición pero necesito en caso que Tabárez no esté sí o sí un jugador en esa posición sí o sí después hay que ver si lo encontramos ¿no? me ganó la pregunta lo que voy a hacer ahora? pero creo y como se lo expliqué un poco a los muchachos bueno, por ahí Emiliano no estaba pues ayer di la charla y cuando vengan los demás también se la voy a dar creo en en seguir buscando lo mejor para el plantel los entrenadores son más que nunca son una vez de paso en el club así este un año año y medio dos años para la historia de un club es poquito entonces no solo tenemos que pensar a corto plazo sino también en lo que tarda un jugador en consolidarse en lo que bueno, nada en los distintos accidentes que puedan ir surgiendo en el transcurso de un semestre y con estos signos de interrogación como el de Tabárez que lamentablemente seis meses ausente nadie lo sabe a eso pero ha estado seis meses lidiando con su lesión lo cual nos debilitó un poco la ofensiva y me parece que en el campeonato a pesar de eso terminamos haciendo un buen campeonato pero que podríamos haber hecho más si no se nos presentaban estos problemitas todo eso que nos llamamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!